Y esta canción me he dedicado Parme mito, parme tome mito Ese mero, oye, ese fue como algo Así comenzó mi vida Con los del barrio platicando en una esquina Apenas iba creciendo Pero ya sabes como son en Héctor Lima Pero me gustó la calle, calle Hacer dinero sin tener que rendirle cuentas a nadie Cuando me las vi difícil Nadie se acercó a ayudarme Ahora ya pa' que los quiero Y quien dijo que tengo hambre Y comenzaba todo antes de